El reality chileno Tierra Brava está dando que hablar, sin embargo, los capítulos están muy atrasados y los competidores eliminados están spoileando todo. Mi último coffee, mi último café de... En Lima, ¿a dónde creen que me voy? ¿A dónde creen? Shirley Arika reapareció con la estrella chilena Pamela Díaz en una discoteca. Pamela mencionó que ya salieron del reality chileno, sin embargo, en la transmisión por televisión no hay señales de una eliminación. Los errores, los inteligen, para bien o para mal. Otra de las personas que habría renunciado al reality es Eva Gómez y la botota habría retornado a la competencia. Shirley Arika no tuvo mucha participación en el reality, ya que se encontraba mal de salud, sin embargo, sus fanáticos no dudaron en apoyarla hasta el final. Shirley Arika, Pamela Díaz y Lacey Suárez se fueron de juerga y no dudaron en bailar y cantar. En tiempo real, Shirley Arika duró un mes y medio en la competencia. Mi último coffee, mi último café de Lima, ¿a dónde creen que me voy? ¿A dónde creen que voy? Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Break por YouTube.